El alcalde de Cartagena, William Dow, generó una nueva polémica en redes sociales con un video en el que se burlaba de quienes criticaban sus vacaciones y su reciente viaje a Egipto a una cumbre de anticorrupción. Varios concejales y ciudadanos criticaron a Dow por haber tomado unas vacaciones justamente cuando llegó la temporada alta a la ciudad y la movilidad empieza a verse más afectada por los turistas. En el video y con onomatopeyas, como es costumbre, le responde a sus detractores. Dow ya había anunciado que se iba de vacaciones entre el sábado 11 y el sábado 18 de diciembre, para completar su periodo vacacional 2021. ¿Qué opina de la respuesta del alcalde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!